¿Se acuerdan del cuadro que se hizo en el Baby Shower? Bueno, me lo trajeron a casa para yo ponerle un toque más de dorado. Empecé a repasar todas las partes que había pintado con el Sharpie ese dorado que estaba en el evento. Bueno, pero no era del todo brillante, no era un dorado que yo quería. Así que bueno, nada, solo le repasé algunas partes y le agregue algunos puntitos. Le hice algunos pequeños detalles acá en el tronco. Pensé también en ponerle hoja dorada, pero sentí que iba a ser demasiado. Y bueno, nada chicos, así quedó el cuadrito. Se ve súper bonito. Bye.